Como se enteraron varios compañeros de esto, empezaron a llegar con sus pancartas, reclamando lo justo, que es un sueldo. Por lo menos, bueno, no queremos grandezas, queremos que nos paguen lo que hemos trabajado. No estamos pidiendo adelantado ni nada de eso. Sin embargo, se cometieron abusos de autoridad debido a que el comisario de la comisaría de Payet llegó con sus oficiales a querer desplazarnos. Y no solamente desplazarnos, querer llevarnos a la comisaría porque supuestamente estábamos haciendo un revuelto o un escándalo, como ellos nos están diciendo. Y es por ello que a mi persona, que estaba presenciando justamente estos abusos, con mi teléfono celular me acerco a filmar todo lo que acontecía, porque como ciudadano es un derecho también. Entonces, porque se estaban sujetando de manera muy agresiva a señoritas, trabajadoras, compañeras, locadores de servicio, para movilizarlas al patrullero. Y al acercarme a filmar, se me ve en el video, pues que ya está circulando por redes, donde me jalan entre cuatro oficiales, ¿no? A querer subirme a, y me lograron subir al patrullero, ¿no? Y también a una compañera más conmigo. Cosa que tuvo que ser impedido, porque salió, pues después de tantos reclamos, tuvo que salir el subdirector, ¿no? A intentar detener, ¿no? Metros más allá de la camioneta, en la que nos desplazaban, nos desplazaban, para llevarnos a la comisaría. Y bueno, pudimos salir. Sin embargo, después de ocurrido esto, ingresamos a la reunión, después de todo este incidente, y a cuatro compañeros locadores de servicio, los llevaron a la comisaría a la fuerza. Si te gustó este video, ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook. Mueve la campanita, suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube. Y por supuesto, comenta y comparte en nuestro arroba PBO Digital vía Twitter. Con Centenario, ahora comprar tu lote es más fácil. Adquiere tu lote sin inicial, 12 meses sin intereses y hasta 20% de descuento con pago al contado. Todo eso, además de los beneficios que Centenario ya tiene para ti. Solo necesitas tu DNI, un recibo de agua o luz y listo. Para mayor información, contáctanos al 01616 9009 o visita www.terreno.pe Centenario. Más de 90 años haciendo propietarios más fácil. Gánate uno de los vales de consumo de 100 soles que te regala PBO Digital y Deli Bakery. Disfruta de un súper desayuno familiar con tu chicharroncito, tamalito, huevito revuelto con salchicha de guacho, tu camotito y café para toda tu gente. En el Facebook del PBO Digital entra el enlace del sorteo de Deli Bakery y sigue las instrucciones. Ya lo sabes, ingresa al Facebook del PBO Digital, invita a tu familia al Deli Bakery. ¡Qué rico!